Años y después de este tiempo, poder haber disfrutado de lo que he disfrutado en este equipo, con este equipo, con la gente y que te despidan así, pues desde luego que para mí es un privilegio que está por encima de cualquier otra situación, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo solamente puedo hablar cosas buenas del Valencia. Como no, me gustaría volver a Valencia. Está claro que esta es la ciudad en la que me he hecho solamente no como jugador, sino también como persona y en la que me siento feliz y soy en realidad un afincado más en Valencia y casi un valenciano más. Solamente agradecerles todo el cariño que me han dado, todo su apoyo siempre, que me han respetado sobre todo en los momentos difíciles o en los momentos en los que cualquier jugador no está igual de bien, ¿no? Al final yo creo que en una trayectoria de 10 años hay momentos en los que un jugador está mejor o está peor. Ellos siempre han respetado mi fútbol y desde luego que lo único que puedo agradecer es a la gente, todo su cariño, ¿no? A partir de ahí...